Bueno, chavales, os comunico que en estos momentos estamos en directo. Muy bien comunicado, tío. Nos alegramos de ello. Una dosis de goceba. Jaquel, ¿cómo va el cocidito? Va, va, va bien, va muy bien. Va a tope, ¿no? Va muy bien, ¿no, hijo de puta? ¿Cómo va el cocido, tío? ¿Va bien? ¿Cómo va la cosa? ¿Bien, no, chavales? Sí, va de lujo. ¿Qué es eso, tío? Qué bueno, guapa. Yo también no sabía el directo. Pero me has pedido permiso a mí, tío. ¿A ti? Me he pedido permiso... ¿A ti pa' qué? Pa' qué, pa' qué. Pimpinela. Pa' qué, pa' qué. Pa' qué, pa' qué. Pa' qué, pa' qué. Pa' qué, pa' qué, pa' qué. Pa' qué. Pa' qué. Pa' qué. Ya verás tú. De aquí no puede salir nada bueno. De aquí no sale nada bueno. Lo peor de todo es que estoy jugando ahora con AWP Matapatos. No voy a dar ni una, cabrones. Vamos a ver, tú sigue jugando con tus cositas en tu AK, tu M4 y deja las cositas que no van bien. Perdona. Y aprende en otro momento. Perdona. Pregúntale a Pakel las rondas que me marqué en 2. Buah, no hizo nada, tío. No. Me hice más de una ronda. Un 4K pero no me hizo nada. No me hizo nada. No me hizo nada. Qué cabrón. Qué puta. Bueno, ¿le damos o qué? ¿O tenemos a alguna otra persona? Oh dios, dosis de cocido. Necesitan por ahí. Vamos, cosidito madrileño. Ahí tienes, he pasado una foto de un pibonazo. A ver esa gorrita. Mira ahí está, tío. Una gorrita de dos flamas. Tío, qué pibón este, ¿no? Yo me lo follaba, tío. Yo también, eh. Esa camiseta. Esa camiseta, tío, loco. Eh, como triunfa, eh. Esa triunfa, eh. La del añado. Claro, camiseta vasca. Camiseta vasca, joder. Ahí va la hostia. Claro. Y corta árboles sola, hostia. Claro. Y sube piedra. Y sube piedra sola, coño. Claro. Hijo puto. Te la pones y te da skin. Ya está. Lo necesitan más. Será el cabrón, tío. Tío, mapa nuevo, tío. Mapa nuevo, tío. A ver, escucharme pasarse un poquito por el Twitch, que así me dais unas visiticas ricas, cabrones. Ya le den por culo al del Twitch. Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Después de lo descocido, este no se pasa ni, vamos, ni os da dislike. Pásalo, pásalo, que te voy a meter un dislike bueno. No, en Twitch no me puedes dar dislike. Pues me suscribo, me desuscribo. Qué hijo de puta. Pásalo, anda. Qué voy, coño. Espérate. ¿Por dónde quieres que lo pase? Por dónde quieres que lo pase. Oh, lul. Yordao. Qué guarro, ¿no? Qué cerdaco. A ver... Esto fuera... Os lo dejo ahí en el Discord, ¿vale? ¿Qué haces? Por el huevo. Ya está. ¿Qué pasa, tía? Esa gorra es nueva, ¿no? Sí, tío. Gracias a Sokan por pasarte por aquí y tocar los huevos. Como siempre. Nada, hombre. ¿Qué sabes, tío? Ok, pero bueno. ¿Dónde estás, nota? En todos los lados están. Ofu. Yo me encuentro lento, ¿eh? Bueno, como siempre, tampoco... Un poco... Bueno, toma. Apolo. Madre mía. Para que te vayas par Kelly. El Meldrin este me tiene un poquito hasta la polla, ¿eh? Venga. A tu casa. Uy, uy, uy. Es que me está dando. Hostia, tío. Joder. ¿Cómo salí de aquí, eh? Ya hemos salido. Voy a quitar la música, ¿vale? Venga, Jordao. Listo. A ver... Para streaming. All right. All right. Vamos. Vámonos. ¿Dónde nos vamos? Me pone bien la silla, tío. Me pone bien la silla, tío. Me pone bien la silla, tío. Hola, hola, hola. Puto. Reagan con 7 de fin asqueroso. Ya ha jugado a 5, tío. Gracias. Es que tengo el servidor aquí. Jo. Mira, los dos. A ver, eh... Tenéis un rollo raro. Buenas. Eh, Orange. Eh... Hello, man. Creo que es español, eh. Where are you from, eh? Eh... La hierba y del rey. Y dígame. Eh? Hello, nega. Hello, nega. Eh, nica. Ah, nica, nica. ¿Qué tal va la hierba, tío? Va bien, dígame. ¿Qué tal va qué? La hierbita va. La hierba? Ah. Se llama la hierba del rey. Y es español. Vamos, lo pone, eh. La hierba está rica o qué, tío. Si es catalán, sí. No, no. Es catalán, dígame. ¿Eh? ¿Qué dice? Ha fumado mucha, ¿no? Es que sí. Ya te veo, tío. Bueno. Vamos a ver lo que sale de aquí. Ah, pues volvemos, adiós. Tío, qué bueno la, chaval. Muy top. Muy top. Sí, es que es la frase del... Sí, del trapero. Sí. Es que... Ahí va el top. ¿Qué pasa? Vamos, Packerson, cabrón. Ahí, comentando ahí a saco. Ah, me ha saludado. Ve si hay. Muchas gracias, tío. Saluda... Puta vida, tío. Salúdame, tío, por favor. Que si no, no puedo vivir. Siempre me ha dado algo. Porque he vivido, eh. Sí. Básicamente. Dos más B. Dos más A, perdón. Dos más B y están A. ¿Dos más A? ¿Dos más A? One short, one short. Uno corta, eh. Larga, larga. Tap, tap. Cuidado, larga. Dos. Y corta, corta. Corta, le he dicho yo. Corta. Corta dos. No, uno, perdón. Y el largo dos. Me la metieron. Venga, que le da. Vamos. Otro más. Otro más B. A ver, rey. Aquí está modándolo un poquito, tío. Uno coche. Un coche. El chaval es este chaval. No veas. 30 en dos y el otro. Tiene 500 hora. Y unos cuatro, tío. Vaya taza tú. Por tu casa, m'arda. ¡Vamos, niggas! Está ahí, está ahí muy gracioso, ¿eh? ¡Le he mao! ¡Le he mao, me he mao, me he mao! Cubro yo en medio, anda, cacho mamones Joder, ya sabes, canta la mano ¡Uno larga! Joder Short, one short ¿Viene o qué? Vendo medio, ¿eh? Vendo medio Vienen dos, vienen dos Tres, tres largas Viene la bomba, ¿eh? Cuatro larga, cuatro larga Y el último en corta Rampa, rampa ya Madre mía, 21 en uno, ¿eh? Short Otro larga y una corta What? Como rico, tío El ney Da igual, vamos a armar, tío Si, si, para no tengamos armas Eh, por cierto, abrí la caja ¿Sabes lo que me ha tocado? ¿Sabes lo que me ha tocado? ¿Y qué? Una mierda Una armorada, me ha tocado ¿Me das una P250? ¿Yo? Hostia Hostia Y con culo, tío Lo que... La que he liado, loco La que he liado, loco La que he liado el pollito Vamos a hacer un robot larga No por culo Está bien ¿Están dentro ya? No Una puerta Una puerta Van a ir para el otro lado, eh, seguramente Están tirando humo Medio Uno corta Corta ¿Y si te hubo tanta? CT Puseando CT, eh Hay una P90 ahí En CT ¿Pero no? La tienes tú, la P90, eh, eso es Uno en punto, 50 de vida Buenísimo, saque Tres para tres, eh Hay armas en CT, creo Uno en puerta, en puerta, en puerta No, coño Ya sé lo que me pasa 42 en dos, tío Estoy aquí viéndote la gorra, tío Y me va mal, tío 42, coño Pues coño, quítalo, quítalo Quítalo, quítalo Sí, lo he quitado, lo he quitado Quítalo la gorra, que te da el sida Me voy a largar un poquito Ahora sí Ahora sí Oye, pero no tengo casi pasta, tío Pues yo me voy a comprar una pata pata Bueno, empezamos No, ya empezamos Ya empezamos, loco ¿Vais tú medio o qué? No, yo no Yo voy a... A cortar Metes fuego y mierdas varias, cojo Están en... En plan, ya Buenas Fantástico Menos 90, en medio ¿Ha entrado ya? Sí, sí, sí Están menos 90 ¿Muerto? Muy bien Tenía... No sé con qué mamá, ¿no? Con la... Gali La que me ha tocado La que me ha tocado Van túnel Van por T spawn ¿Seguro? T spawn túnel Yo... Yo los he oído, sí Los he oído Cubro yo medio Corta, corta, corta Short, short, short La que me ha metido, chaval Cuidado Buena Tírate para atrás Parkinson Estoy, estoy, estoy A ver... Por eso te querías que te tiraras para atrás, cabrón Flash Ah, más... 50 Se va para atrás Se va para atrás ¿Dónde? Corta Corta La 50 Cortan, entran Escucho los pasos, eh Están entrando los dos Una a 50 Que parga Aguántales Aguántales Te voy a quemar uno Dispara ya ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Y mocha? ¿Qué? Uno punto Uno punto Eso... Ha... Ha... Acaquita Pero... Pero vamos Hola, salto con el arca Vaya salto, más random Dos random y te doy un mochón ¿Pero lo habéis visto, loco? Yo sí, yo sí Está grabada, ya más, eh Una... Una pipa y un rush, ¿no? ¿Lol? Yo me he quedado flipao ¿Qué hacemos? Yo voy a rush Vamos a rush Vamos a rushar, bien Aventura 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 Seguramente Aventura I'm open, tío Buenas, Iván, tío Pues aquí, echando unas partillas, tío Aventura Si o no Si o no Gracias por pasarte, tío Y por comentar, tío Uno... Uno larga Dios, tío, 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 tío Tío, tío, tío Esta gente yo creo que lleva mierda, eh Buah, tú en el bajo Low down el mono Menos 66 Creo que van a ir a ver Van por corta, creo Medio corta, eh ¿Estás con el whatsapp, cabrón? Yo ¿Por? Pues te escucho teclear Si No, 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 no No, no, no Y... Cuidarte ¿La guarda o qué? Recuerda, recuerda, compadre Gracias, gracias No lo había visto, eh Ya Ahí tienes uno, ¿no? No Pues alguien... Pues yo he oído pasar por ahí, eh Vale, ahí van, tío Mira la... sube, cabrón Ahí tienes uno Uy Toma, Shily, toma, anda Toma Dejala acá, ¿por qué? Voy a coger a Pepeta Se acabó la tontería Me voy para larga, ¿vale? Eso vaya subnormal que nos ha tocado, tío Me he quedado Me he quedado medio, va Vale Voy o... Voy a apoyar primero, es larga Por si acaso ¿Eh? Oja la vuelta si quieres Bomba anticipada Compadre Te flasheo, te flasheo Va dentro, va, eh Ahí la bomba, eh Buah, me he de flasheo Está ahí, está ahí Voy para corta Está ahí, ¿dónde? Ha entrado, ha entrado, ha entrado, ha entrado Vete para atrás, vete para atrás, vete para atrás ¿Vete para atrás? Corta, compadre corta Ya no pides a... Sí, estoy en Z, estoy en Z Muerto Buena, buena, buena Buena Puro larga, eh Es de Z Uno Uno medio Echan humus No, ha echado yo humus ahí Vale Uno corta, uno corta y ya reigan Uno rígan Mira medio Me la ha metido, tío. 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 Me la ha metido, eh. Estoy muerto. Van por corta, eh. Van por corta. Ya, ya lo sé, ya lo sé. Van por corta. Uf, qué maravilla. Están en punto, eh. Tío, en medio. En corta, creo. Me la ha metido. Pero, tío, si le he dado, tío. Si le he dado. Pero si le ha saltado el disparo. Un CT. Hijo de puta, tío. Yo no lo he escuchado, eh, el disparo. Uno graffiti. Toto mayorda. Menos 79, tío. ¿Qué pasa, chaval? Qué corta es a larga, tío. Me deja ahí a mí, a larga, por fin. Venga, vete, vete. Vamos los dos, si quieres. ¿Los vamos a forzar o qué? Sí, yo sí voy a forzar para ir a larga. Vete tú a corta, compadre. Que tú la cortas bien. Nunca mejor dicho. No tengo pasta para ir con AWP. ¿Quién cubre en medio? Yo. Malamente, pero yo. Tío. Tío, larga. Nadie en medio, eh, de momento. Escucho pasos aquí, en doble puerto. Nadie en medio, de momento. Me han tirado una piña, no sé. Vale, están en medio, eh. Están en medio, están en medio. Estos saben mucho, eh, me parece a mí, eh. Sí, sí, sí. Pero mucho saben. Uno corta ha tocado. Uno Xbox. Roseando medio. Corta y Xbox. Sí, corta, corta, corta. Medio, medio. Tocaísimos, eh. Tocaísimos, chaval, eh. Corta, corta, short. Tira un fuego aquí, en CT. Hay uno en top mid. AWP. Soy yo, soy yo, soy yo. El de top mid, eh. Otro en medio. Larga, larga. Acá por cenour. Vale, buena, buena, buena. Muerto. Ha plantado, ha plantado. ¿Dónde ha plantado? En A. En A, en A, en A, sí. ¿Entramos todos o qué? Es AWP. Está en punto, está en punto. Venga, una, dos, tres. Entramos. Ya está, ya está. Cabro, ¿me lo ha quitado? ¿Dónde está? Ha robado bombas. AWP, la tengo yo, eh. La tengo yo. ¿Robabombas, hijos de puta? ¿Me ha matado a tres? Cabrones. Te robabombas eres, tía. Me cago en vuestra puta vida, colega. Sigo yendo, me voy para corta. Me he madropeado. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, qué cruel. El naranja vive súper bien, eh. Venga, tío, el Apolo ese qué hostias va, tío. Qué hostia. Yo... Aguer. Larga. AWP, eh. Uno en el foco. Sí. Larga. AWP. Yo estoy muerto, eh. Uno corta ya. ¿Me ayudáis? Buena. Uno larga. ¿Se muere? Túnel. Buenísima. Oh, compadre. Qué buena, chaval. Último creo que es larga, ¿no? Yo creo... No lo sé. Voy a cubrir bomba en túnel. Bomba drop, eh. ¿Dónde? ¿En CT? CT, CT. Te va a entrar, eh. Cuidado el timing. Pues venga, que entre. Estáis los dos en túnel, eh. Está quemando. Es que están los dos en el lado. Cuidado, compadre. Cuidado. Joana, cógela, cógela. Vaya, esperáis de mierda que me ha salido. Tremenda, tío. Buenísima. Buenísima, eh. Gracias, chavales. Así me motiváis más. Pues cuando la voy, ya. ¿Qué me has dado? ¿La AWP para mí? Toma. Me la he quedado yo. Por un compra entonces. Sigo yendo a puerta, ¿vale? Vale, sí. Vamos a las mismas posiciones. Y así no tendremos... No tendremos problemas. Y el que quiera cambiarla, que lo diga y ya está. Claro. Pues es que no hay que cambiar las posiciones. No, bueno. Pero hay veces que se te da mal una posición. O te cortan, o lo que sea. O no estás a gusto. O quieres cambiar. Es medio, es medio, eh. Uno es larga. Me tiran piña, eh. Entrando. Me tiran corta, eh. Me están disparando, eh. Sí, sí. Están en medio, eh. Pues venga, para tu casa. Detrás del humo. Va para larga uno. Uno corta ya. Ha pasado. Buenísimo, compadre. Va a tocarísimo. 67 en cuatro, eh. ¿Dónde? Uno. Corta, corta. Uno. Otro corta. Va a tocarísimo, eh. O sea, le dais una hostia y fuera. La bomba, eh. Hostia, pues ese no era. El Jordao no... No era. Entrando. Entrando corta. No sé, que a mí me ha matado. ¿What? Sí, el Jordao. Va a tocarse. Se las seis, eh. Me han tocado los dos, eh, chavales. Me han tocado los dos, eh. Me han tocado los dos, eh. Tienes uno punto. Buena. Qué buena. El gaspity. El gaspity. Termenda, tío. Él es un puto crack. Muy buena, tío. Madre mía, niño. Necesitas una inyección de cocido, pero eres un puto crack. Es la inyección. Es la inyección de cocido. Es un cargador entero, chaval. Sí, sí. Y él ha sido un poco paquetillo. Madre mía. Un poco paquetillo. Un poco paquetillo. Un poco paquetillo. Un poco paquetillo. Por eso, por eso me ha cambiado el nombre. Vale. Mismas posiciones. Yo sigo yendo a corta. Chayito sigo a corta. Disfruta con la peluita. Es una venta power, tío. Es lo que hay. Es que no tengo dinero para comprarme una M4. Y no quiero ir con un MP porque es una full. Quedas, no hay que competir de aterrizar, no hay que idea. Tiro humo para que se despedire un poco. Tiro humo para que se joda un poco. Otra B. Tiro larga, ¿dónde? Vale, túnel, túnel. Uno, túnel. B. Buenísima, Shelly. ¿Dónde? Caja ¿De medio? No, en B ¿Roto? Sí, hombre, claro, ya rota Estarán plantando Voy por túnel, ¿eh? Espérate, verde No entres, ¿eh? Vale, me han tirado fuego en túnel, ¿eh? Ahí no encaja Eh, una Voy a tirar flash, una, dos y tres ¿Te has tirado o no? Encaja, encaja, en el punto No, si lo había visto, si lo había visto O sea, lo peor de todo es que se me había cambiado la mira, ¿sabes? Hija de puta A ver, el naranja cubre en mitad de piscina, tío ¿Hacemos eco o qué? Lo haríamos ¿Un ruseñito? Venga, chaval, el jordao Muerto No te lo crees Otro, otro, otro Otro Están haciendo pre-fire, ¿eh? Están en palmera Me han agarrotado, ¿eh? Lo más seguro Me quedo, me quedo Me quedo aquí, me quedo aquí Corta Adiós Hijo de puta, a ver si es de mierda, tío Me adiós Es un mierda, es un mierda Sabe mucho ese ¿Qué es A? Sí, 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 no Tienes dos Una OVP y otra OVP Viene uno por túnel Buena Buena, tío Ventana, hay uno ¡Ah! Hostia, que no tengo balas Muy ganas, muy ganas No tengo balas, tío No veinticin' con tres No veinticin' con tres Me jodas, tío Bueno, me gusta el USP eso, tío Se queda sin balas súper rápido Ya, la USP es o bad o malos Pasamos, ¿no? Sí Ja Buena Buena, Paquel Buen dios, macho Me ha puesto a matar Venga, y me la mete El Jordao ese de mierda Mata yo Uno túnel bajo, creo, eh Uno larga, eh Uf, yo dejo vendida corta, eh Tira el humo aquí, eh Va a ser, va a ser, va a ser, yo creo, eh Buen diosina Roza uno Sube uno, eh Venga, tío, y no los mato, tío Pero, tío No salen, tío ¿En serio? Una corta Uno corta Un pit Un pit Buah Naranja Madre mía, tío ¿Cómo te...? O sea, tío Si no sabes utilizar la de ese, chaval No, pero ya Después de ocho mil tiros No! Rampa Espera Buena Tenía aquí abajo Qué pena Putada, macho Son un poco cerdos esta gente, eh Yo creo que alguien lleva a Wallhack A mí el Jordan no me muero un pelo, macho Ha pegado unas hostias en larga Muy, muy randoms Y la del saltito, ni te cuento ya Demasiado Llego quieto No me lo compro ni de fios Yo voy a aguantar aquí un poco en corta Porque si no, no... Me la ha metido, tío Era polo, tío Entran por larga, eh Dos mínimo No, 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 corta, uno corta, uno corta, uno corta ya Fuere ya, tío Morí ya, macho Uno corta, tío Y otro... Vale No mueren, tío No mueren Qué marechita lleva el día Está allá Hay uno en largas ahí Tengo que meter un par de ronditas más Ya, una más Tendrás uno en rampa Otro en punto Tira mierda, eh ¿Perdona? Menos 80 ¿Cómo? ¿Me ha visto la cabeza? Lo matan, lo matan Hombre, es que esa reacción así no... No sé La última ya No, 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 quedan dos No, 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 quedan dos Quedan dos Vale, 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 vale A ver si podemos hacernos estas dos A mí no me compres, Eli Hombre, si yo no compro No, a mí no me compres nada No, yo no compre, no, hombre ¿Lo que está comprando? ¿Pipa? ¿El colega? Sí, el naranja Pero... Tenía pasta Uno larga, eh Uno medio He entrado, hombre Miradme, corta Tienes para una WP Corta estoy yo, compadre ¿Cuándo corta? Larga Entra, entra, entra Entra, entra Entra por dónde? Por corta Vale Creo que está en Xbox, eh Sí, Xbox Entran por larga, eh, chavales No puedo pararlo, eh Por corta Muerto, el de Xbox Bien ¿Y Pit? Nadie... Nadie... vale Vámonos Está en el larga ya, yo creo, eh Cuidado tu fan, eh Ahí, está en Pit, tío El Apollo ese, tío Qué mal lo he hecho, tío Buenísima, vale Me ha tocado, eh Te entra... Hijo de puta ¿Cómo? Te ha escuchado recargar, tío No Ya, pero tío, que ha entrado haciéndonos COU, chaval Hábrele un tiempo Ahí tienes a dos, eh Ah, hombre Ah, vale, coche ¿Dónde? ¿El otro? Probablemente en coche O rampa Buena Qué tarde ha andado, qué tarde ha andado En coche, en coche estaba, eh Es que... Es que... Es tarde, tarde Ya va, chavales, vamos, vamos Vamos a echar lo que podamos, tío Última ronda, ¿no? No Sí, comprar última, eh No, esta no es la última Es la 14, tío Es la 14 Por eso, la 15 Y la 15 La que se haga la 15 Claro, compadre, es la última Vale, vale Pues ya, WP Voy a aguantarles un poquito más aquí en... Muy corta Me tiran flash aquí, eh Un huevo, un huevo, un huevo Entran, eh Larga, eh Sí, sí Uno va súper tocado, con mocha, eh Busteame aquí Busteame aquí Azul, azul Busteame aquí Hay uno en medio En corta, porfa En Xbox Vale Se me acaba el humo No me da tiempo, tío Muerto No muere, tío No muere No muere ¿Dónde? Hay dos, eh? ¿Dónde, dónde? Ahí, larga, 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 WP No, no suméis, no suméis A que me mata A que me mata Mira, me ha matado Mira, me ha matado Me ha matado Me ha matado Lo he matado yo Hay otro, hay otro No puede ser, tío En rampa, en rampa En rampa No puede ser, no puede ser, tío Es que yo, tío, lleva mierda Ya te lo digo yo Rota, rota Está ahí la bomba, eh ¿Perdona? Que no, que no Que llevan mierda Iba corriendo No rayéis Que no, que no, que no muere Que no muere, que no, que no No rayéis Punto a los dos Ahí está, sí Está disparando al otro Se da la vuelta y me mete mucha, ¿sabes? Venga, hombre No te lo crees ni tú Toma Venga Y te ha dado Si la matas detrás del humo, ¿no? Ah, bueno, estaría busteado arriba el cabrón Si Seguramente Ahora, bueno, ganamos este Venga, va, tío Se ha pirado el otro, eh El colega nuestro, ¿no? El gilipollas ese, sí Se ha pirado Su normal Va último y el tío se pira, ¿sabes? Con dos cojones Bueno, la ganamos este Narga, ¿o qué? Venga, vamos Hmm No, vayas por el medio, bot Por favor No No, no Pues muerto Que no, tío, que no Que esto es imposible ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Buenas, Packer, buenas, buenas La mato a su compañero Hay otro en medio, eh Sí Había otro en medio ¿Tenemos humo? ¿O algo por el estilo? No Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda, Tyler Buenísimo Muerto, muerto, CT Planta, planta, planta Corre Venga, que nos la hacemos, que nos la hacemos, loco Eh, medio, eh En puerta de medio Creo que es, eh La planta para larga Vete para larga Vamo que vaya para larga Vete para larga Vete para larga Corta Corta, corta Aguanta, aguanta Aguanta, tío Tío, llevan bocha, tío Buena Un buen tío el macho Joder, tío Es que nos mueren el macho Y con un bot, eh, chavales Buenísima, tío Pero fíjate Mueren, mueren primero los dos Peores A ver si se mantiene el bot, tío Dejadme que se lo diga yo solo No se lo diga él Vale, vale Vale, vale Ja, ja, ja Ríete, hijo de la gran puta Ni puto caso Dile que te siga Si, si, ha dicho No, 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 ya está Le dices, mantén la posición Te dice, yes Y se queda quieto Buena Venga, cubro doble puerta Uno en punto Hay que entrar ya, eh Hay que entrar ya, eh Estoy recargando, tío Ct El que lleve la bomba que plante L Corta, muerto Muerto, el de Ct Otro, muerto Vale Otro corta Más, me la ha dado Me ha dado dos muchas Corta El que queda corta, eh Buenísima, es Ailey Ah, no Que no eres Ailey Tengo el bot Tengo el bot Tengo un arma con el bot ¿A alguien que quiere? Ah Dejadme, dejadme Dejadme, dejadme No le digáis nada Se lo digo yo Vale, vale, vale Es que si se... No, es que si se dice más de uno Se raya y no lo hace Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale ¿Sigue muy bien del arca, o qué? Lo mismo nos rusean, eh Ahora voy, eh Otra vez Es que eso es normal Estamos tardando mucho, eh Packer, ¿cómo va la cosa por ahí? Hmm Voy al medio ¿Intentamos hacer mid to beat? ¿O qué? Buenísima Mid to beat, mid to beat, mid to beat Ya, vamos, vamos, vamos Mete humo, mete humo Aguanta, Packer Entramos todos, entramos todos Chavales, vamos Vamos, vamos Que vamos tarde Uno sete, uno sete ya Vamos, vamos, vamos Que vamos tarde En obra, en obra Estoy bloqueando, estoy bloqueando Estoy bloqueando Detrás, detrás Detrás, en puerta, en puerta Al 50 Pasa, pasa, pasa El que lleva la bomba 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 Puerta de medio El de CT estaba a 50, tío Si Si no me llega a matar El de túnel Y a menos 20 el otro también A 20 el estaba Pon las copas Venga, tío Vamos a intentar hacer lo que podamos Y ya está Otra vez El hijo de puta Que rusea por ahí, tío No Ya se ha quedado ahí, ¿vale? Venga Meto humo en... En corta, ¿vale? Tenemos que ser Ah, está ahí Doble puerta, tío Perdón No la va Otro medio Habéis cogido el bot Tu uno Dos medio, dos medio Rusea en medio, eh Y aquí larga, eh Están entrando larga, eh Hay uno en CT, 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 CT Tengo dos en T-base En T-base Mierda Cuida CT, eh Cuida CT Cuida por detrás, eh Cuida por detrás Vuelve a ir por dobles uno, eh A ver si me da tiempo a plantar Uno va por dobles fijo Intenta plantar larga Cuidao doble puerta, eh Que seguramente vengan por ahí, eh Corta, CT Mete Si Venga, hombre Venga, hombre Venga, hombre Venga, hombre Te ha matado, el de larga El de larga que estaba entrando El cabrón El que te ha matado Venga, hombre Está bien demasiado esta gente Si, pues uno estaba a 4 de vida El Dream ese estaba A 50 Míralo, ves Eh, ya forzado Si Voy a entrar a la vez, eh Sin conocimiento además Voy a entrar Uno medio, dos medio Aguanta, aguanta Que voy contigo, loco Uno ventana y otra puerta Uno ventana Está reventado A menos 70 le queda ¿Estás en túnel? Si Ayudarme, tío Ayudarme, loco Es que estoy solo aquí Y me están entrando Medio Están los 3 Aquí AWP en ventana ¿Mata ninguno, tío? Ah, no puede ser, tío Están los 4 ahí No puede ser Vete Venga, tío 68 en 4, tío Tienen demasiado Ventana tiene jamás Que buena Tremendo apague Azate Estás cubriendo la bomba Quince segundos Doce segundos Tendría que ir a por él, macho Tendría que ir a por él, macho Ah, buen dios Se ha quedado sin bala, mi hijo de puta ¿Y se conecta ahora? Eso es normal No, echarlo, echarlo Ah, da igual, da igual, déjalo ¿Lo echamos o no? Nada, da igual ¿Lo echamos o qué? Sí, no Sí, sí, era la última Echarlo, coño Yo lo echaba, tío Yo lo echaba, tío Se jode y se coma los puntos bajos Se joda, que le van a bajar, pero... No, no, espérate Lo que se va a comer es eso, tío Ah, vale Y la AWP para mí, tío Muy claro ¿La quieres tú, Pacel? ¿La AWP? ¿La qué? ¿La quieres tú? Yo, nada Yo estoy muerto ya Creo que hay el AWP en pit Paso a la larga, eh Uno de medio Bueno Muertos de medio Pit libre Tío, me han entrado por B, tío Me han entrado por B, loco No A ver si podéis plantar Uno corta ya Corta, corta Un punto Tío Yo no lo entiendo Corta No muere Bueno, es la primera No pasa nada Y ahora se vuelve a pirar el tío Esto es todo Es un imbecil ¿Qué pasa? Acá ha entrado a ver si remontábamos algo O si no se ha quedado No, ha entrado con esperanza de que ya... No, no mola Bueno, venga chavales, vamos a echar otra, ¿no? ¿o qué? Sí, sí, esta nada Esta ha sido de calentamiento solo Claro Let's go Pongo Pongo un pollo de música, ¿o qué? Pongo un pollo de música, ¿o qué? Bien Yo, pero no sé que ha de ir tan callado, tío Que no pasa nada Que la hemos perdido, pero no... Pero no pasa nada Claro ¿Me doy? Sí, dale, dale Espérate, espérate, que suiki está aquí metido No sé si va a querer jugar con nosotros Está con el team Que va, si está aquí, en el Discord Metido Ah, pero pensaba que está con el equipo Pregúntale a ver Pregúntale a ver Está en partido Está en partido Ah, vale, no sé nada, venga Pues tírame Igual está silenciado Claro La una No sé esperé campos Espérate 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 Técnica Espérate tort Espérate Espérate ¡Suscríbete! 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 Una por mera, eh ¿Qué es eso? Mío, mío, mío No hay problema Mátalo, mátalo, que está súper tocado el cabrón ese A pesar que eran los mismos, chaval Qué susto, Navidad Al loro No está la movida, ¿no? Por ellos Ya está, música quita, ¿vale? Quieres ir tú larga de primera, me he caído a media zona O sea... Reygan Vaya, pues... Ya está, pues entonces Venga, vuelvo a llover Vale, me he caído a media, venga Ya va, chavales, vamos a echarle cojones de la primera ronda, eh Uno corta Bueno, uno tos mid, uno tos mid, eh Me rusé a media, me rusé a media ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! Estoy en CT metido, eh Cuidado short, eh Cuidado short, eh Cuidado short Muerto, eh Muerto, corta Uno corta, uno medio Tío ¿Tienes tú corta? Yo tengo B, no os preocupéis de B Short, muy short Nice Uno B, uno B, ha entrado, ha entrado B Cuidado, puerta B, puerta B Puerta B Por detrás, tío, por detrás me vienen Dos medios Va pa corta Buena Short One short Short, eh Longing short Larga, uno Larga Corta, corta Entrando, entrando, eres de corta, eh Está entrando Si Está plantando ¿Ya? Y claro Igual pa corta, eh Claro Buena Defusa, defusa tú Defusa tú Hostia, el DP, el pobre Ha flipado en colores Defusa tú, así te apuñalo, ¿no? Me da el amor Tú sabes cómo soy yo Que a mí me da igual O sea que Además, escúchame Para que subáis ustedes Lo suyo es que plantéis ustedes Y que defuseis ustedes ¿Sabes lo que te digo? Eso es Claro, tío, si no Estamos... Pues me voy a apuñar Una matapata Como le mola Como le mola Como le mola la matapata Vamos, vamos, chavales, vamos Vamos Let's go Two biches Le tiro humo o no, ¿no? Ah Tiene un scout, eh Flash Uno medio Medio alto Medio alto Medio alto Me ha dado Caught in short Vendo en medio, eh Púrpura Buena, compadre Están en corta No quedo yo en B No te preocupes Vienen, vienen, vienen Para acá Se están quemando, eh Se están quemando Voy el cabullo Qué buena Va para corta Short, short, short Now ¿Todos? No lo sé Uno Uno por ahora Bombing short Bomba en corta, eh Vale, una... Pero bueno En iglesia Corta, corta, short Si Charly Si vas a empezar así Con los matapatos Cógetela cuando quieras, eh Solo si vas a empezar así, ¿vale? Guau, es... Ah, yo me marqué unas mejores La verdad Que no mienta, eh Yo he estado bien testigo Pero si me hice Dos seguidos en corta Y una con un flick en mu... A través de la puerta Dos muertes, dirás ¿Tienes más? En fe Ay... Se las marco bien Me quedo yo en medio Corta Fefe? ¿Para alguien? No, 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 no Tranqui, tranqui Joder, pues no hagan esas cosas Porque nos asustan Ya estamos Al loro, chaval Ayuda, 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 ayuda ¿Dónde está? Chifo Gracias Venga, hombre Venga, hombre ¿Dónde, compadre? Vale, bone draw, bone draw Bone draw medio Bone draw mid ¿Quién tiene túnel? Vale, eres tú, ¿no? Yo ya Lo has matado, eh ¿Qué? Bone draw 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 Madre mía, Shally Entro por corta, eh Entonces, aceptáis Que me pillo la mata, pato Si continúas así, sí Como le pega, eh Compadre, toma No compres, no compres Toma Chaval, se voy a un 6-0 O sea, puedo hablar tranquilamente ¿A que te mato? Pero otro día le tenía que dropear yo las AK Las AK Las AK Las AK Sí, sí, sí ¿Pero quién se hacía los 4K? Claro Todos, todos, todos Long, long, long Vendo medio ¿Están todos fijaos? Cuatro he visto mínimo ¿Han saltado por el fuego o qué, tío? No entiendo Ha cruzado una, eh Les he tirado un poco de amor Les estoy tirando amor Uno graffiti y otra rampa Uno graffiti y una rampa, sí ¿Uno coche muerto? Otro punto Otro larga, eh ¡No muere, tío! Muerto Que la agrapadora es una mierda Ahora sí Voy a entrar, eh Me suda la polla Corta, cuidao Graffiti, quitos En graffiti, en graffiti el último Queda Vale, corre Ahora Lo puso Ah, se le ha muerto Se le ha muerto ¿Qué hay por aquí, tío? Fue un 6-0 iba Nah 6-1 Tengo una V peta Es que no quiere Dámela, dámela, dámela ¿Tú la quieres? No me la líes, eh ¡Dámela a mí, tío! ¡Dámela a mí, tío! ¡Dámela a mí! ¡Es que no tengo falta! Pobre hombre, toma anda Le voy a tirar algo No, eh, te puedo tirar ya Pues no Pues no ¿Te quedas tú medio? ¿Shylie? Venga Para, tío, me he pillado el scout, tío Un asaltado en humo para corta Puede se ver, eh Me tiran mierda Meto un... Madre mía, Shily Os digo Os digo, continúo Puedo se ver... Me tiran humo, eh Me ha rushado medio Cuidado medio Cuidado medio Estoy, estoy yo Madre mía, ven B2B B2B B2B, entra Me quedo yo Le he dado, le he dado Te echo una mano B está vendida, eh B está vendida, eh Creo que está en equipo Falta No, está aquí abajo Bueno Coge la vp La vp, la vp ¿La han cogido? Ah, este no te la va a dar, eh Tengo aca, eh No, este no va a dar Da igual Da igual, mira Mira lo que hago No, hija de puta Que te he dado la aca Pero bueno Pero que... Quédatela tú, quédatela tú Quédatela tú Si con la que estoy liando con el avp Déjame que disfrute Vale, vale Disfrútala Disfruta la fruta Uno a la izquierda Te vas a quedar en B, ¿no? Vale No, no, vete, vete Uno tombi Por corta, eh Cuidado Te he metido humo Pa' aquel Vale, vale Si quieres, vete, eh Me quedo yo Buenas, Isley, tía Tremenda Está en palmera, eh Está en palmera, eh Voy a tirar un poquito de fuego en el fuego, ¿vale? Arrusean ¿Cuántos? Arrusean dos por larga Vale, voy para allá Dos Too long Paso, eh Me ha salvado la vida, hija de puta Me ha salvado la vida, hija de puta Me ha salvado la vida, hija de puta Son estos chetos, eh Están muertos los chetos Está tremendo, tío ¿Quieres el AK, compadre? Me está saliendo muy bien No, sí No, 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 joder Bueno, tengo que ayer me la saqué, es por una razón, ¿sabes? Se ha salido una, ¿eh? ¡Normal! Yo también me saldría Que fue de eliminar eso Meto humo Voy para allá Vendo...buena, compadre Te apoyo, te apoyo, te apoyo, te apoyo ¿Quieres que te gustee ahí? Te gusteo yo Bomba medio, dos bomba Está aquí Tengo el drop de la bomba, ¿eh? No, no, está el azul Voy, voy, voy Long Los dos Te va a entrar por ahí, ¿eh, compadre? Está los dos Venga, coño, muere, tío No Ahí está en pit, ¿eh? Tener la bomba, usted ahí Agua el recaudo Está adentro Flaseo, compadre Está ahí Está ahí Toma Toma, compadre ¿Dónde estás? ¿Qué? Pillas Aquí abajo ¡Eh! ¡Corta, corta! ¡Corta! ¡Corta! No, 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 ya lo ha matado No, ya está muerto Ya está Pues muy rico Ya sé, es como se farme a pasta No compres, compadre No compres, compadre Que tienes... Tienes armas ya, ¿eh? No, ya ¿Me lo has dado o qué? Claro Si no tienes dinero, cabrón Hay dos, ¿eh? No te preocupes, me quedo yo Ah, vale Te quedas tú Vale, 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 vale Perdona Sí, con el AWP ya me quedo yo Vale Meto fuego Medio nadie Uno túnel Lower, quizás ¿Túnel? Vale Escucho pasos, ¿eh? Creo que he tirado en flash aquí en corta Te voy para allá aquí Me la he dado, me la he dado Vale, voy para allá, voy yo ¿Vas tú? Vale Están tirando... Todos mid, todos mid, todos mid Todos mid, todos mid, todos mid Todos mid, ¿eh, chavales? He tirado uno más a ese scout No sé si me han entrado Sí, puede ser corta ¿Nuestra humo? Sí, 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 sí Corta, dice Puede ser mid to be, ¿eh? Corta O corta Cubre, cubre, cubre Yo me quedo aquí Vale, corta Corta y larga Qué chulo, chulo Larga, larga Uf Sí Va a ser corta, ¿eh? Rampa Uno larga ¡No! Va tocadísimo el de larga, ¿eh? Vamos a ver Claro Ay, tío Me he cargado uno pero el otro No, en CT creo que no hay nadie, ¿eh? Donde están es en rampa, en la zona de rampa y long ¡Lol, chaval! ¡Holi! ¿Qué tal? Madre mía, qué susto me ha dado ¿Cómo te ha salido ese? Sí ¿Qué? Shaili lleva seis estrellitas, loco Madre mía Eh, ¿cómo vamos de pasta? ¿Hace falta que compre algo? Mira, toma Esta Esta es for you Esta es for you Y esta es for me Me quedo yo con la basura No pasa nada No pasa nada AWP Te flaseo Venga, chavales, vamos No se nos puede ir, ¿eh? Esto, ¿eh? ¡No! Y me rushea medio con AWP ¿Dónde estabas? Eh, lo juro ¡Lol! Y me rushea a mí, ahora túnel bajo Túnel, túnel al 2 Uno Y no le doy Es un túnel, ¿eh? Y otro en larga En iglesia En iglesia, perdón ¿Para dónde van ahí? Uno larga y otro iglesia ¡Uf! Guardala si quieres ¡Ah, caño! ¡Caño! ¡No! Buena Bueno, 7-3, vamos, ¿no? ¿Qué la quieres? Toma Yo ¿Tú la quieres? Toma ¿Esforzamos o qué? Sí o no, porque ya que tiene AWP Este pasta tiene también Vale, eh... Vamos a hacer una cosa Voy a apoyar en larga, ¿vale? AWP Quítate del medio, que me estás bloqueando Medio otra vez, tío Blue, thank you Thank you for your help Bueno, en túnel Entran, entran por larga, ¿eh? Sí, pues corta a lo mejor también, ¿eh? Sí, también Lo es oigo, creo ¡Míralo! Es que... Entran por larga Muerto Cortado, Pepe Ayuda Buenísima esa corta Tienes la bomba, ¿eh? Es larga Bomba es larga ¿Alguien tiene corta? Sí, ¿no? Sí, yo, yo Vale, han tirado humo, ¿eh? Para coger la bomba Un doble puerta, le tengo atrás Uno pit Vale Los tenemos rodeados Encerradlo, eso es Perfecto, tío, chavales Uf Me ciegan entero Buenísima Tengo unos dobles, ¿eh? Vale, tenemos la bomba aquí, ¿eh? Cerca de punto Uno en pist Derecha, derecha al entrar a la derecha Uno solo, ¿eh? Vale Perfecto, coge armas, coge armas, coge armas Chavales Tengo AK Tengo AK Pongo a Seily Incluso yo te lo cuasta Nada, tranquilo, voy bien ¿Quieres el AK? ¿Pa' aquel? No, 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 voy viendo así Vale Me ha dado, tío Joder Voy pa' corta yo, ¿vale? Que no va nadie El que se quede corta, por favor, que informe O sea, el que se quede en medio Xbox ¿Van a entrar? Corta, uno en corta Joder, y me rushea Me cago en mi puta vida Por medio, ¿verdad? Por medio, ¿verdad? Me he tirado, ¿eh? Bueno Tenemos bomba, tenemos bomba Necesito que me cubra en la parte de corta, para que no me salten Porfa Flaseo ¡Eh, corta! Por eso Va a intentar saltar, ¿eh? ¿Tienes medio, Pa'quel? Echa un poco más a Raygan Dime Tengo la bomba Están en punto de A Uno corta medio Uno medio tocado Muerto Yui Hombre, eso... Creo que coche, tío Ni... Ni lo he visto, ¿eh? Ni lo he visto, loco Eh, corta A lo mejor te saltan, ¿eh? Te va a ir el de corta primero Si, puede ser que te venga... Vale Me he callado aksi Le he visto, tío El Kirazaki S, tío Hijo de p*** Hijo de p***, tío Le he visto, tío M*** P*** suerte tío ¿Portugués, sabe? Pues... Un 2, ¿no? Sí Venga Vamos a russear larga, y ya está No compramos, ¿no? Yo voy a russear B por T-Spam Let's go Meto humo, meto humo. Oye, me da, tío, 50. Es que asqueroso. Estoy muertísimo, que lo sepa. Estamos todos. ¡Vienen B, vienen B, vienen B! Entro en B. Voy. Uno por lo menos. Bomba drop. Uno en puerta, eh. Puerta. Aquí va un bomba. Me mira a ti, spam. Corta, eh. Mapa larga. Vale, uno medio, eh. Bomb bit. Joder. Ahí te viene. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Dobles, dobles. Otro, eh. Ya me ha saltado. ¡Hostia! Está ahí, está ahí, está ahí. Y me viene por el otro lado. Es que, en fin. No ha pasado nada de la época. Ya compramos, vamos chavales, vamos. No se nos va, eh. Siempre fuertes, eh. Siempre fuertes, eh. No ha pasado nada de eso. Claseado. Dime si entran corta, ¿vale? Porfa. Medio. Es que siempre, menos 84 en medio. Otro en B, otro en B. Uno va, uno va para puerta B, eh. Están en B. Va a ser B. Están en B ya, sí. Voy a tener que... O sea, uno que está a 84. Vaya humo, tengo que ir a ese humo muy rato, eh. ¿He muerto uno? Hay uno en túnel, 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 túnel. Ay, tío. Uno en punto, en piscina. Fuerta. Fuerta y piscina. ¿Lo has visto? Fuerta. Huah. Hijo puta ese, eh. Ese estaba a 15. La segunda, ese está partiendo, tío. ¿Cuántas quedan? Quedan dos. Dos, ¿no? ¿Qué querías, eh? Yo me pillo... Zaleko... Irigan. por fin no me ha dado una que no me da claro, hemos echado un melee rico coge arma, coge arma tomala, shaley, shaley pero que yo no tengo chaleco hay dos en patio o sea, en palmera, perdón uno medio creo, eh, pulsando medio, tío se ha quemado, eh, se ha quemado 16-1, eh, en medio en túnel alto hay uno 28 en 3, doble puerta bueno, alguerín ¿what? menos 61 en fin oh, coche hombre, es que si le apunta al pecho con una FF7 está jodida, cosa tenemos para comprar, eh hay que comprar venga, asistencia vamos, chavales yo pillo tu igual, eh no voy a, eh, ni a cortar te queda tu medio sí, me voy a quedar medio, tía apoyándote no, 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 él, él, él que tiene a golpe hay dos, hay dos, hay dos me ha bajado uno por medio pues se ve, eh y medio ¿cuánto medio, eh? ¿humo medio? yo lo tiro yo medio, medio, medio corta, corta, corta uno medio, uno medio ya venga, no se lo creen y el tío corta, compadre sí, corta corta, sí ¿la has dado, eh? ¿la has dado, serio? noo ¿cuánto le ha gastado? menos 78 punto 1 no sabían dónde estaba ya no pasa nada es que ahí no podías hacer nada pues hacemos la de pipal, va ya está hecho joder, vaya ¿cómo ha dado esto un giro desde tuerca, eh? sí, nos ha hecho dos, cuatro, seis, siete seguidos es que el primero de ellos ha empezado a ser mágico sí pues nada vamos a darle un poquito un poquito de mágica a él también, ¿no? un poquito de mágica ahí, mirad un poquito de mágico mira que mágico más rico vamos a la larga, anda venga siempre ha ido antes que yo que llevo bomba yo voy yo, pero entra detrás mía, eh seguido, vamos dos, tres tres tíos, eh es larga buenísima lleva revólver menos treinta, tío buena hay uno a menos treinta hay otro a tres de vida tres tíos es larga, tío uno en rampa uno en rampa no cuatro tíos 88 ahora Yo iría a B, eh. A saco, tío. A más B. Bueno, vamos. Si. Que es lo que te digo, el primero ha empezado a ser mágico. Hala, la bomba se va pa. Fuego. Por nada, no entráis. Vamos, entra, vamos, entra, vamos, vamos. Chavales, vamos, vamos. Que entro solo. Estoy entrando atrás. Uno a la derecha y otro punto en pull. Buah, me ha reventado. Hay otro. Buena. Túnel, túnel, túnel. No, tío. Menos 60. Ah, no pasa nada, eh. 8-10. Entramos y listo. Estamos en la mierda, eh. Pero en la mierda, pero de cojones, eh. Pero... Mierda. Por darle al ventilador me ha comprado chaleco, tío. Ya, pues ahora este también lo ha comprado, pues no. Joder. Es forzado. Uno B mínimo, eh. Hay que entrar, saco. Vamos corta, vamos corta. Uno puseando medio, puseando medio. Corta, corta a 50. Corta a 50, tenéis. Corta la mierda, tíralo una piña, tío. Blue, come on. Es que, joder, es que la f... No se entera de la misa la media. Ahí detrás, ¿lo tienes? Le queda uno a 50, tío. Lo tomo. Vaya collejón. Se me ha comprado, tío, el puto chaleco de mierda antes. Vaya collejón que se ha llevado el colega. Agua en la puta. Bueno, me llega pa... Yo puedo seguir fortando. ¿Qué queréis hacer, tío? Pues yo nada, patatos. Vamos, mid to be. Vamos a larga. Mid to be, mid to be. Bueno, mid to be. Venga va. Alguien que informe medio. Bueno... Vale. Voy a piquear vedeta aquí. No existe, no existe, compadre. Venga, vamos. Vámonos, venga, vamos, 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 vamos. Buenísima, vamos. Entramos a fuego. Eso es, vamos. Una larga. ¿Tenéis... ¿Tenéis de estos túnel? ¿Sí, no? No. Vale. Buenísima. Otro más, otro más, otro más, otro más. Nadie. ¿Dónde? ¡Oh! Cayéndome tú, le he dado. Buenísima, tío. No, no digas ni cómo. Venga, vamos, vamos. Venga. A medio, escucha, a medio no va nadie. A medio no va nadie. Os lo digo ya. Ahora irán. O sea... Pero escucha, vamos a seguir con esta, tío. Min2B. Hasta que nos paren. Si tienen huevo, claro. Min2B, Min2B, Blue. Un M. Uno B. Ahí, Seili, perdón, te he escrito a ti. Uno B. Hay uno. Corta uno. ¡Entra, entra, entra! Corta uno, eh. Hostia, me he acojonado, eh. Corta dos. Corta dos, corta dos, eh. Me pusean, me pusean, me pusean, eh. Por lower. Lower. Buenísima, loco. Un placer, fuente de puta. Yo rotaría, eh. O queréis entrar ya, por vez. Como queráis, eh. Venga, si está dentro ya. Si está dentro ya. Venga, vamos, vamos, vamos. Si está dentro ya. Mirad bien todas las zonas. Uno, en el humo, en el humo. Hijo de puta. Planta. Toma, planta. Compadre, ¿dónde estás? Toma, planta. No se está guardando por ahí. Campeando un poco. Entramos los dos aquí. El CT está. No, es Packerson. Que nos lo cargamos. Bueno. Es que ha tirado un flash. Es un normal. Sí. Es un ulti, eh. Nos hay tontos. Y luego está el que está con una diga y le tira un flash. Vale, chavales. Mid to be... Bueno, han ruseado... No, no, no. Podemos ir nada. Vamos a cambiar. Larga, eh. Larga, venga. Es que como antes era... Larga, medio, larga, corta o algo así. Nos han ruseado. Nos tienen un poco ya calados. ¿Uno B? ¿Solo uno B? Sí. Joder, él no va a eso, tronco. Doce. Buenísima, Packer. Me ha reventado. Ahí hay dos mínimos, eh. Uno medio. Hay dos. Vamos larga. Vamos larga. Está reventado. El de medio está reventado. Mierda. He intentado abrir larga, si querés. Ruseado. No, hay uno, hay uno. Espera, espera. Que tiro piña, tiro piña. Detrás de la puerta. Joder. Me voy a cortar, eh. Igual se ha movido, eh. Sí, se ha movido. Medio, medio. Me han cortado. Cort, short, short, short. Tenemos la ventaja a nosotros, eh. Nice. Sorry, sorry, man. ¿Estamos medio B o qué? Vamos corta, si queréis. O medio B, venga. ¿Tenéis humo para medio B? Hay uno larga. La cuestión es si tenéis humo para medio B. Vale. Sí. Venga, entrando ya, entrando ya. Vámonos. Hay uno larga, eh. Loco, esa mierda. ¿Quién te ha dado? Por medio, creo. Aquí no hay nadie, eh. Voy por túnel, hecha, ¿vale? Hey, ramp, ramp, ramp. Rampa de A. No lo ha visto, tío. Creo que te la pega desde ahí, eh. Uno medio. Tiro flash, tiro flash, tiro flash. Uno CT. Se ha sentido hecho en uno. Los dos CT. Dos medios. Buenísimo. Bueno, otro. Te lo echan a mano, eh. Aguanta, 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 aguanta. Buena. Pues ya si eso te lo matas tú, ¿sabes? Buenísimo. Hija puta. Te veo echan a mano. Aguanta, eh. Va, va. Toma por culo. ¿Necesitáis algo, alguien? No, no. Yo me he pillado, bebé. Joder. Es que era, o me los mataba ahí, o... Te flasheo, ¿vale? Te la voy a ajustar, ¿vale? Una. Dos B. Dos y tres, ahí va. Quítate de ahí que te va a quemar toda. Ya, me ha quemado pero lo he matado. Estaba esperando. Hay otro, hay otro. Meto humo corta, por si acaso, ¿o qué? Humo corta metido, ¿vale? Vale. Uno medio, eh. Cuidado. No me bloquee. Ahí estamos. Eso. Perfecto. Buah, me lo ha matado en el de medio. Me ha dado. Entrando. Uno rampa. Uno rampa. El azul que se queda ahí, tío. Uno larga, uno larga, uno larga. Dobles. Plantando. Vale, lo ha matado en el de medio. Hay uno en... Padre, ¿dónde está? ¿Dónde está? Buena. Padre, ¿dónde estás? En el... Toma, planta, sube. No, no, no. Corta, corta. Corta, corta, tío. Matarlo. No ha plantado, eh. Tíralo el fuego, Seily. Lo matas. Siga ahí, corta, corta. Recordad que no he plantado. Tira, 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 tira. Coger a bomba, que no he plantado, está en L. Cubridme. Cógela, está Seily cubriéndote. Va a tocarísimo el pollo, eh. Tiene que estar... Sí, sí, sí. Planta, planta, loco. Tranqui, tranqui. ¿Qué estás? Venga, tío. Buena. Venga, buena. Tira. ¿Necesitáis algo, alguien? No. Me espasta, ¿no? Voy a ir a mirar a repiquear. Ve, que tenemos respawn. Vale. Voy contigo, ¿vale? Apoyando. ¿Dónde? ¿Cuántos da? Es larga. ¿Pero cuántos hay allí? Uno en pitch. Estamos los dos solos, eh. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Tenéis uno a... 15 de vida. Trece. El primero de ellos. ¡No! Uno a trece, eh. Ahí está. Ahí está. Venga, estaba... Estaba en suicidio, eh. Tenía que estar... A la izquierda. ¿Ves? Hostia, tío, pues... Hijo de puta, eh. A 10 de vida está el cabrón. Se ha escondido el hijo de puta y no... No. No está mal, no está mal. Venga, va, chavales, vamos. Hostia, no me da. No me da. Templo de line. No, no, sí. Thank you. ¿Qué te pasa? Que me pido vatos, vatos, porque no me da pa' golpe. Ah. Pensaba que se te había jodido. Fua. ¿Intentamos mi estupi o qué? Eso voy a hacer. Estupi. Estupi. Vale. Medio nunca entra nadie, eh. No lo cubre nadie, o no lo suele cubrir nadie. Cuidado corta, eh. Retiro el hume, eh. Sí, que ya no me ha enterado, muchacho. El humo, metido. Vamos, entro contigo. Muerto. Vamos, vamos, vamos. Venga, plántala. Están entrando, están entrando. Por puerta, 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 puerta. Ventana, ventana, reventado. A cuarenta. Ventana a cuarenta. Y puerta, puerta, puerta. Buenísimo. Buena. Short, está diciendo. Medio. Medio, 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 medio. Aguantala ahí, reñeta. Lo haces tú. Buena. No? No, se le toca. Buena. La maricona, mujer de almohada. Vamos. Pues esta es la que me ha tocado, tío. La gali. La chunami, carmesí. Escucha. Mit2B, tío. Mit2B. Siempre sale, eh. No viene nadie, eh. Uno. Cuidado. Mit2B siempre sale, tío. Siempre. Cuidado ahí, eh, compadre. Te pueden russear. Dos larga. Vamos, reventado. Cuidado, corta, eh. Buenísima. Cuidado, medio. A mí no me dio, a mí no me dio. Mit2B, vamos. Vamos, venga, vamos. Quiero flash, quiero flash. Vamos por corta, si queréis. Vamos corta, venga, va, va. Compadre, estás entrando solo, eh. Uno en punto de edad, uno en punto de edad. Muerto. Oh, qué bonita la que he cogido. La estrella de combate. Oh, qué bonita la tiene, ¿no? Uno he pillado. Gua. La tiene muy guapo. Escucha, Mit2B siempre sale, loco. Siempre, porque nadie cubre medio. De los pargueras estos, tío. Nadie cubre medio. Sí, se queda, lo que pasa es que no piqueas. Sí, pero que cubre, escucha. Hay veces que ni cubren, tío. Medio, eh. No. Uno, al menos. Dos. Vale. Oscuro. Corta, corta, corta uno, corta uno. Decidme cuando entréis y entro por túnel. Entro ya. Entra con él, compadre. Corta, 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 corta. Muerto. Uno, ct, 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 ct. ¡Lol! Nos ha metido. El hijo de puta. Polateral, tío. Justo estaba recargando. Es muy guapa la otra, eh. Venga, va, chavales. Esta es nuestra ya, eh. Se acabó. Nos hemos dejado por listos. Pero ya. ¿Mi tuve y otrove o qué? Tenemos... Tenemos respawn también, tío. ¿De forma, compadre? En el momento no ha pasado nadie. 1-B. 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 2-B, 2-B. Cuidado corta, eh. Vale. Te tiro el humo, Packer. Buenísima. Humo tirado, eh. Cuidado corta. Alguien que mire corta, por favor. Está anti-spam uno, eh. Muerto. Que listo es. Por ti-spam. Por... El suicidio. La bomba. Bomb, bomb. Vale. Ahora, pues te quemo, por listos. Luz. Hola, pues te quemo, por listos. Ya están yendo todos. ¿Que se están yendo todos? No, estoy yo, estoy yo. No, no, no. Ellos. de la partida, se han ido todos. Menos al... torpes. ¿Lo quemo? ¿Al azul? Espera, espera, espera. pero lo quemaba antes como usted crea lo echamos? lo echamos? ha hecho buena partida va a salvar como buena partida no tio loco loco que me vas a matar a mi corre que te mata la bomba da igual si es la ultima da igual te quita puntos ah no hijo de puta nooo buena buena tio estamos bien eh si le hemos luchado un poco nos han metido una palicia ya antes eh tio todo bot no nos van a puntuar no sabemos los rangos que tenían los hijos que eran seguramente bueno yo la ultima eh yo si vamos a echar otra es la ultima correcto si porque yo no he dormido nada tio falta asocan y eso tio que mierda es eso ah me mato me mato tio no 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 No, no, no. ¿Quién falta? Un amigo de Seily El Tico ¿Negro? No Uno es de Uno de los Del grupo de tus colegas Del otro día Ay, que te gustó, ¿eh? Todo el terreno ¿What? Sí, sí, sí Que ya me he enterado Que te gusta Que te gustó el trecho de Manece Nemao ¿Te acuerdas? ¿Qué cojones es ese Nemao? Hostia Fue buenísimo Eso Bueno, no contesto De dentro Tengo aquí a una chica, Verónica Lo puedo monitorear No, gracias Si, ayer jugaste con una que era súper maja Vamos, vamos, vamos Estoy muy feliz en el 9 Ahora No, no, no Hecho Estoy muy hermosa de hacer eso, ¿sabes? No, no, no 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 Zocan con las telas Enriki chico Enriki chico tío Enriki chico tío Y yo Ricky que pasa tío que de tu vida Te veo lento eh Te veo lento Enriki chico tío Enriki chico tío Este es la buena gente ahora Es que me coño me esta dando tío Me esta desde la mía Dejadme tío por favor Por favor No es andaluz No se lo ha notado Pero que dice que dice que no meterá Ha dicho dejadme tío por favor Ricky te queremos tío Gracias loco Son hiper mega simpaticos No se lo ha notado Osea me disparan. Que pasa? Que pasa? Has dicho que pasa a azul no? Que pasa? Que pasa brota? Yo la tengo más corta, pero bueno. No te preocupes, fuera de la corta. Coger la bomba, anda cabrones. Ay, que no quiero. Esa risa es un poco forzada, ¿no? Hasta luego. What? Yo rotaba. Si, totalmente. Paker, ¿dónde estás? Te ha matado de medio, tío. Me voy aquí matando. Notar a B. Uno corta. Soy yo, soy yo, soy yo. ¿Y eso? Ya es cuando le van a meter el mochazo, sí. Ah, eh, que llegan. Vosotros a lo vuestro, eh, si eso. ¿De dónde sois? ¡De Bilbo! Mira, para que veas, tío. Somos de todas partes. Una es de Barcelona, otro de Bilbao, otro de Madrid y otro de Sevilla. ¿Qué te pareció? Porque estoy... Estoy al lado de uno, eh. ¿De Sevilla? Sí, vivo al ladito. Se nota, ¿no? Sí, se nota un poco. Se nota que tu micro va como el culo también, eh, campeón. Porque estás por ahí escondido. Jajajaja. Qué grande. Meto humo, eh. Ya estás sacado. Ya va bien ahí. Ahora sí, tío. Ahí sí, ahí sí, loco. Vamos, vamos. ¿Quién lleva bomba? Buenísima. Corta, corta, corta. Voy por larga, eh. No, CT era el otro, CT era Fekon, perdón. Corta, los dos. Corta los dos, voy por detrás. No, 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 va por CT, creo. Por CT. Ay, pues larga, larga. Long, long. Me encaja. Uno larga, eh. Lo has dado, tío. Te va a entrar el otro por CT. ¿Uno CT? Puede ser. Está cubriendo. Bueno, ya está. Bueno, dártela, loco. A dártela, ¿no? Es el último muy largo. Ese le llaman el recoil del amor, tío. Está encantado, CT. El recoil del amor. ¿Quién eres? ¿Sevilla capital? Eh, no, de un pueblo. Me ha llevado viviendo toda mi vida en Castilleja. Yo fui de Esiha. Ajá, otra vez. Hostia, quedé un poquillo lejos, sí. Esiha. Un poco, un poco. Vamos a ver. Meto en corta, ¿vale? Por si queréis entrar por corta. Humo corta, por si queréis entrar por ahí. Entrando. Meto el fuego en punto. Una packer. Hay otro en CT. Medio, medio. Muerto. Venga, hombre. Uno medio, uno medio. Lo tengo hecho en dos. Tiene el bomba amarillo. Tírala para arriba. No, me ha dado en larga. En graffiti, graffiti. 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 Corta, 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 corta ya. Corta, corta, corta ya. Creo que ha saltado, eh. Hijo de puta, tío. Muy bien. No pasa nada. Hijo. 40 en 3, tío. Lleva a bar, cabrón. Hijo de puta. Rango. ¿Pongamos o pagamos? Bueno, yo voy a pillar un chaval con Miguel. Y lo voy a pegar. A ver, yo creo que voy a pillar pipa solo, eh. Wow, que piña, chaval. Cuál ha piñado tú. Sí, acierto me ha dejado, el carapolla. El carapolla. Y yo estaba justo detrás de la puerta. Se ha movido ya. Corta, corta con mocha, con mocha. Vale. He cogido el arma yo, eh. Yo me iría para ver. Equipos. Corre, corre, corre. Coge las armas. Tenéis, tenéis ya. ¿Tenéis humo? No. No. Tira una piña, tira una piña a la puerta. El que te la tenga. Ya no. Moro, chaval. Hijo de puta, eh. La ha tirado perfecto. Vamos a verlo. Se va a quedar uno B y dos A. Puerta, creo. Sí. Dos. Puerta. Se venían con todo el equipo. El Wesker ese tío, mirando el perfil, me suena un poco futen, eh. Pero bueno. ¿Sí? Sí. Un poquito, pero bueno. Vamos a observar. Sí que Rubes ha pillado una WP, eh. Vaya, torpe. Yo otra. Vamos a observarlo a ver cómo lo va haciendo. Meto humo en la esquina. Voy contigo, Shelly. Mirar al P también. Uno medio. Uno en barriles. Madre mía. Vamos a echar a la WP. Si es empezamos... Vale, buenísima. Muerto corta. ¿Tenéis humo? Buenísima esa. Está muerto, está muerto, está muerto. Voy como. Voy contigo, Shelly. Buenísima. Buena. Tanto para atrás, eh. Último medio. Tú no eres rojo. Tanto. Tío, ya por ahí, ya por ahí. Me quedo aquí en P. Cuidado tú, Neren. Cuidado, a lo menos ha ido papá, tío, eh. Estoy yendo. Puseo yo. Buena. Qué hostios le he dado, chaval. Vamos. Es que iba sin chareco, tío. Me lo ha jugado. Voy a abrir la arena. Te meto... Vamos, loco. Te meto flash, ¿vale? No. Vamos. Una. Dos. Y tres. Lo he fallado, lo he fallado, lo he fallado. ¿Qué pasa? Ha pasado a pit. Uno pit. Eh, no. Más hostias no nos pueden dar, ya. Vamos, M2B. Vamos, M2B. Vamos, M2B. Vamos, M2B. Tiro el humo. Vamos, vamos, vamos. Vale. Me quedo solo. Estoy contigo, estoy contigo. Me mató uno millante, tío. Se ha tirado uno. Para CT. Uno lower, eh. Medio B, medio B. Uno lower. Muerto. Vale. Madre mía, la que le hemos dado. ¿Dónde? Joder. Perdona, tía. ¿Rotamos? Uno CT. ¿Dónde estáis? En contra. Hay uno que está en CT. Ahí se ve, ahí se ve ya. Ah, o ve. Ve, ve, ve. Ah. Venga, va. Me quedo. Pasas tú. Pues yo estoy atrás de vida. Sí, claro. Por si acaso. Miro coche. Ah, uno CT. Uno CT. Nadie... Yo no veo a nadie, eh. Uno CT, uno corta. ¿Sagura? Lo he oído, tío. Sigue en punto. Sigue en punto. Sigue en punto. El CT, dices tú. ¿Dónde? Corta. ¿Y yo? ¿Tú, VTV? Cabrón. Tranqui, tranqui. Si entran por túnel estamos jodidísimos, eh. Está ahí, está ahí, está ahí. ¿Túnel? ¿Estás tú? Sí, sí, sí. Vale. Vale. ¿Dónde? CT. CT pa... pa larga. Vale, dejaré. Nada, a tiempo. Y me falla. Y muero. Mmmmmmm. Gamos, Chole. Let's go. To the party. Oh, me voy a pillar a una Bb. No, yo no doy ni una, tío. ¿Dónde queréis ir? Juntos conmigo, tío. 1B 1B solo 2B 1B Muerto Meto humo Humo CT metido Meto fuego, punto Vamos, vamos, entramos Plantar para larga Compadre, toma, planta, corre La tienes detrás Me han tirado fuego, me han tirado fuego aquí en punto Pero cógela, cógela Planta para larga Planta para larga Si puede Cuidado CT Lo he dicho Oye, el ninja Otro CT Corta Me he quedado sin bala compadre, perdona Venga tío, 54 en 2 Escóndete, escóndete Madre mía ¿Están larga? Corta No, no, corta Diego, Diego la bomba Si La bomba está planta para largar Si, si, larga, no? Si Uno ninja Vete, vete, vete 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 Ha muerto No, es que se ha pirado uno, eh Creo que se ha pirado un tío, ¿no? No ¿Ponía algo de que se había pirado un tío? No No sé ¿Tenemos todos pasta? Yo sí Ricky necesitas algo, no, no? Vas bien, ¿no? No, 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 no Cuando eso lo pide, eh Que estamos nosotros en... En Discord, tío Y no... Ya me hago yo Voy a entrar, eh Voy con bomba, eh Vale, vale Bueno Uno pick Joder Sí, muy escondido Buenísimo Cojones Se moría Ricky intentando entrar por mi estuvi, eh Buena, Ricky Buena, Ricky Son caballos andando, eh Como si un ataque de pueblo Tanto para largar Vale Diosete, no hay nadie, eh Tener cuidado por ahí en punto, eh Buena Ahí estaba, FK Lo hubieras mullado, cabrón Te das más pasta Ahí va Unas puntitas Mira dónde está ¿Dónde? No al logro o...? LOL Es CORTAL Cómo lo ha hecho, eh O lo ha hecho, pero bien Voy a ver Te llaman... nos la has liado a todos Dios Sé que le voy a matar tío Dame, dame eso, dame eso El que? Eso, eso no tienes nadie El que tengo, tengo un cuchillo Padre pide, pide cabrón que tengo un montón de pasta Jejejejeje Si te doy yo tio Le he dado tio, le he dado ¿Vamos para la larga o que queréis hacer? Se le ha ido uno eh Tienen un bot Uno me ha dado BP Me ha tirado fuego Paso, paso, paso Entrando por corta Oscuro Puse a uno Tengo oscuro eh Buena Buena Buena, buena Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo entrar Vamo entrar aqui ya, cojones Vale, te voy a tomar Vale, vale Puto campero este de mierda Hijo de puta tio, que camper es eh Buena Packer Hostia, yo no me lo esperaba ahi Me cago en mi vida Yo tampoco tio A ver, como vais de pasta ¿Alguien necesita algo? Yo no, yo voy a matar a alguien Toma compadre, pilla lo que te voy a tirar Ahí tienes Que casualidad que se ha ido el que tenía yo sospecha de Si no? Te doy un tiro en el culito tiene uno tío Que bonito Ya verá El tio ese El tio ese Si le ves el perfil bien y tal Huele un poquillo eh Pero bueno A ver si no vuelve tío A ver si no vuelve tío Joder esas teclas, esas teclas locas Holas, holas, holas Madre mía Le llaman la tecla Las mías no suenan Las mías tampoco Si, ahora no es nadie Ahora no es nadie Ah, suhaili Suhaili Que si te echas luego una con O algo asi No puedo Hijo de puta Ayer me rio de mala manera el cabron No ve Coge la bomba, coge la bomba loco Ha ido uno para B Entra eh Bien entrado De nada Tira humo Tira humo Tira humo Me ha dejado una mocha muy rica Tiene un punto Bueno no me ha pasado Estoy entrando eh Hay uno en punto eh Uno CT Tío cabrones que soy yo Ah, perdona No te rai No te rai No te he visto tío Con el humo Que para mi que esta en punto eh Es ninja A lo mejor Ninja No lo sabia Perdona tío He visto pasar lo que es la sombra tío Y he empezado ahí a disparar Ya no te rai Ya no te rai No para nada No en verdad En verdad es que te odia Y te quiere matar y ya está Lo que pasa es que te pone excusa Eso es Te has dicho donde eres Y ya te has cruzado tío Estas entes son unos hijos de puta tío Que cabrones soy Ya ha venido Airwester ese eh Tenerlo vigilado eh Ha podido pasar uno eh Ha podido pasar uno Tenerlo vigilado eh Haz nota Uno corta Ha tocado Ha tocado Muerto el de corta eh Muerto el de pit Vale Si entras por larga entro yo Hostia hijo de puta tío Uno medio En punto eh En punto Entre las dos cajas Y uno medio Ahí Por ahí andaba Bueno pa' que Os queda uno eh Plantad en B Si queréis Que no que no que está en medio Ah vale Que creo Vale Pa' que le está entrando por corta eh Míralo ¿Dónde? Cete 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 Ay que no Nene Pues Pues ya me voy callando la boca ¿Sabes? Un poquito así como La que se ha llevado el combo Hay que necesitar algo Tenemos pasta a todo el mundo ¿no? Chaval Tenemos pasta Vamos en Cristo Yo no que no llego tío Yo te la meto Yo te la meto Yo te la meto Ay que rico Chaval Hala que te la quiere meter Yo no le doy una Ahora tiene Dove No Chaval Tiene la bomba ahí eh Me he metido humo Para coger la bomba Tengo la bomba Hacemos un M2B Alguien tiene humo Una sobre también Humo para M2B Por favor Alguien que tenga Voy Entramos, entramos, entramos Vamos Vamos, vamos, vamos Cubro yo detrás Por si rusean Vamos, vamos, entras Compadre ¿Dónde estás? Toma, planta Toma Ahí la tienes Arriba, arriba Arriba en ventana Arriba en ventana la tienes Aquí, arriba en las cajas Que se me hay de arriba Perfecto tío Mira, mira lo que voy a dibujar aquí Me he quedado sin balas tío Yo voy a dibujar un pollón tío Yo voy a dibujar un pollón tío Vaya paliza nada todo esto Quitando el Blooded Blade Vaya paliza Vaya paliza Vaya paliza No matan a un Tío, tío, tío Toma Es que Más que nada voy Son miles de AWP's Da igual Yo me he comprado otro ahora Si no nos matan No me rusean ni nada No me rusean ni nada No saben ni rusear Sea nul Vamos a bajar un hueco Me son los huecos Medio Cuidado Pit Yo medio, si queréis mi 2B tengo eh En B no se mueva nadie, en B Dos, 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 dos He echado humo eh, para mi 2B Hay uno medio Muertos de medio eh Si queréis entrar, ahora es el momento Mi 2B O si no, pues me coméis la polla A 4 de vida estoy eh Nooo Ese, corta Si pasa lo mismo Medio, medio, medio No, eso es una de Koi No, no ¿Dónde? 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 En medio En medio Al lado de Kbox Tiene la bomba eh, en corto Tiene la bomba 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 Madre mía Mi novia nos cancina Con los whatsapp No he echado cuenta aquí Está claro que no Está claro que no Dos, dos, dos Uno pa' pit Ah, no le he dado a ninguno, blumbo. La bomba está ahí, la bomba está ahí. Uno CT, CT. Unos muntos, eh. Estoy entrando solo, eh. Hasta ahora ya me ha bajado en el humo, eh. Ahí, ahí, subiendo. Muerto de punto. Busteado, busteado uno en el E. Sí, está muerto, está muerto ya. No, pero el que le ha busteado uno está muerto. Tiene que estar ahí. O CT. Loro. ¿Dónde coño estaba? Está ahí, en el humo. Estaba busteando al otro, por eso. He escuchado los disparos como me pasaban por la oreja, ¿sabes? Última. Me ha dado la mierda que me ha tocado en la caja de espectro, tío. Porque me ha sacado morada. Es tan mierda que nadie la quiere coger. Cuidado, tío. Yo voy a esperar a que le maten a Sally. Joder, fuerza. ¿Tú crees que van a bustear o qué? Yo estoy esperando a Sally aquí. Llevan la bomba, ¿eh, compadre? Llevan pipa, ¿eh? Llevan pipa. O entonces tacha. Por lo menos uno. Se le muere. Uno lleva pipa, ¿eh? PIS libre. Uno en... Uno medio. ¿Dónde? Ya estoy callado, ¿no me ves? Estoy callado como una puta. Me he callado. Me has callado la boca. Es que ha sido muy bueno. Han dicho uno en POM. Sí. Buah, me he dado el último, se va. Ha estado bien, ha estado bien esa. Uno en POM. Al carajo. Ricky, ¿qué pasa, tío? Once muertes y se le hagan ganado el otro con ocho y cinco. Con ocho y nueve. Para plantar uno. Es que son. Es que son. Team Silver. No pasa nada. Ahora mate un par de ellos y ya está. En la ronda de pipa. Yo si nadie quiere medio, lo cojo yo, ¿eh? No, ya estoy yo, ya estoy yo. Vale, pues me voy para ver. Nadie ve, ¿eh? Nadie ve. No escucho el decoy, tío. Se me ha bugueado, loco. Sí, se me ha bugueado. Tres, corta. O tres. Estoy a dos de vida, tío. ¿Vendo B? Otro, otro en Xbox. Mira que no le he dado. Corta. Punto de A. Entrando ya. Tengo la bomba, tengo la bomba. Tengo la bomba, tengo la bomba. Vale, pues te vienen. Uy, lo que se van a llevar. Buah. Pa' que helada. Cinco balas. Tres balas. Dos. Una. Te quedan dos, ¿eh? Solo. Ya no te quedan. Él tampoco. Va a coger un arma. Va a coger un arma, cabrón. Cogete esa, corre tú. Vaya dos, tío. Que va, como ha sido todo Forzamos, ¿no? Que bueno ¿Forzamos o qué? Claro Pues son las dicen Os presento la moto que pasa todas las noches por mi calle Lo te digo, Ancho Hija de puta, además es que pasa siempre, tío Ah, trefe, trefe, trefe Están dentro de él Hombre, pero es que menos no 29, tío ¿En serio? Se ha quedado a uno de vida Está bien, está bien Buah, detrás, tío 46 le dabas Por nada Venga, va, chavales, vamos Hacemos eco ¿Queréis hacer un ruslon? Vamos Compro yo humo Para medio Venga Porque rusen 2 y se queden 3 pins Eso ahora no se lo esperan Humo metido Venga, rusen y el mora hay que darse 3 pins, ¿no? Espere Uno Con P90, tío Que coraje Hostia, han entrado por corta, loco Tío He hecho una captura de pantalla, tío Con el F12, a lo mejor Con el F9, o loco No, si no toca nada El F12 te pasa de captura de pantalla Compramos, ¿no? Hola, tío Me compro esto sin querer, tío Que pro Ay, que pro Joder Si lo puedo, me voy a medir, ¿no? Bueno, me quedo yo en medio de momento Dime que lo he matado Vale, me voy ¿Dónde? No, tío En medio No, 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 en medio A 20 de vida Medio muerto ¿Dónde? No, en falta Falta la larga Bueno, el otro jodido da ¿Dónde? ¿Dónde, compadre? Larga, larga Larga, larga Larga, en rampa Vale Le pilla, Ricky Está jodido de vida Pero, ¿está ya dentro? ¿Está plantando? Sí, sí Está larga No, no, plantando no está todavía Buena Está, aquí está Mira, aquí hay AK Aquí hay AK, ¿eh? Coge, coge, coge arma ¿Quieres el AK, Ricky? Qué triste, la Shelly No tiene palacita Esto no Esto no Esto no Tómate hacia Tira, tío Tira fuego No, aquí en B Buah, larga A 8 de vida, tío En medio A la vida le matas, tío En 2-3 ¿Vendo B o no? No ¿Se podría hacer con ellos? ¿Se podría hacer con ellos? Larga no entran, eh Pues está a 8 de vida, ¿no? Espera Espera Yo estoy en B, eh 6 pito, tío Vamos, vamos, vamos ¿Se lo cargáis? Ay, tío ¿Roto o no? Que estoy aquí en B Hay uno más Y otro en B Uno túnel alto Túnel alto uno, eh Con agua de peta, creo Está con la mira, eh Me quiere matar Hostia, corta uno Tío, por detrás Me cago Se ha pirado Me to be, quizás, eh No, lo va a hacer aún Medio, medio, medio Entrando, eh Corta No, corta, corta, corta Toma Buenísima Están los dos, corta Voy por larga Está plantando Voy por larga No tiene tiempo, eh Ahora sí Entrando larga En punto de la caja Detrás Qué malo, tío Uno en rampa Bueno, otro en punto En, en, en la city Bueno ¿Queréis? ¿Queréis a... ¿Sale? ¿Qué? ¿Queréis a... AWP? AWP Coge, coge ¿O qué? Elujito del culo Puño, ACA Pa' quien la quiera ¿AWP es que la quiere? Yo Claro, como eres una chica Madre mía Ah, qué llenes Ah, me entiendes Ay, Dios Cuidado por suicidios Cuidado por suicidios Qué guapo queda Ahí, ahí, ahí La práctica Puerta Buena Coche El tronco, a ocho de vida manda. Coche. Coche de larga, ¿verdad? De palmera. Ah. Uno corta. Tengo bomba. Medio corta, ¿eh? Bomba a doble. Voy pa' doble. Está entrando ahora ya. Está entrando allá. Y ese prefight, loco. Medio. Bueno. ¿Tenés bomba, eh? Bomba, bomba, tenemos bomba. Es... es AWP, ¿eh? Te va, te va, te va, es AWP. Te va, te va, es AWP. Cuidado, cuidado ya, ¿eh? No piques, no piques, que le tengo a la puerta. ¡Vate! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Se me ha vuelto loco. Ah, voy a cambiar. Buena. Buena. Tírame eso, reagan, porfi. ¿Qué quieren? Cuatro. ¿Alguien más quiere algo? Toma, compadre. Toma. No es así. Cuidado, rotas. Tengo para tropear. ¿Queréis? No, no, no. No, no, estamos bien, estamos bien todavia. Uno medio. Estoy yo en B, ¿eh? Cuando me digáis roto. Han tirado uno para B, ¿eh? Uno corta. No pique, no pique, no pique, no pique azul. Ya está, tranqui, tranqui. Buena. Me dio B, por C, eh. ¿Más? No, de momento es solo uno. Otro más corta y uno larga. Porta bomba y una larga. Tocaba menos 72 de larga. Te va a pasar a la serie. Igual, ¿no? Uno en corta. Voy por larga. Tienes uno en corta, ¿eh? Cerca. Muerto, entrando. Muerto. Uno yendo para corta. Entrando. Buena. Buena. ¿Defusa? ¿Tienes defuse? Sí. Vale, perfecto. ¿Cojo B peta? Se lo ha ganado. Buena, tío. Bueno, coge, coge. Coja B peta. Que coño me suben, tío. Vaca. ¿Qué nivel eres? ¿Eres Nova 4? Nova 4. ¿Nova 4? ¿No ha subido? Claro. Pues tiene que estar en subida, ¿eh? ¿Seguro? Sí. A ver si me ha ido el rango que me han puesto con los cuches de AK y todo. Claro. Buenas tardes, yo me tiro, ¿eh? Que mañana... Hoy no he dormido. Yo me tiro también. Dile al... ¿Cómo se llamaba, tío? Ártico. ¿Ricky? No, a level. No, no he buscado. No, he... No. No.